Música Apocalíptico panorama para los insectos en el planeta Un reciente informe publicado por la revista Nature indicó que la crisis climática y la agricultura intensiva han provocado una reducción de casi el 50% de la cantidad de insectos que están presentes en la naturaleza La polinización, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas están en peligro La razón, la desaparición del 49% de los insectos en el ambiente natural y la disminución del número de especies en 27% Esta alerta fue emitida en un estudio adelantado por la University College de Londres El análisis de la institución concluyó que el posible colapso de los insectos en el mundo estaría relacionado con el incremento de la temperatura y la agricultura intensiva que hace uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas químicos Los expertos consideran que la seguridad alimentaria del planeta estaría en riesgo dado que tres cuartas partes de los cultivos dependen de los insectos polinizadores Los investigadores analizaron datos de un periodo de 20 años en más de 6.000 sitios Estudiaron casi 18.000 especies de insectos, entre ellos mariposas, polillas, libélulas, saltamontes y abejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!